Música Bueno, hoy vamos a hacer guiozas de pollo y verdura. Tenemos la carne de pollo picada, la oblea, zanahoria, cebolla, el agua para la maicena que hace falta después, pimienta, jengibre, sal, aceite y soja salada. Vamos ahora a picar la cebolla y la zanahoria y después ya lo mezclamos con lo demás. Bueno, vamos a poner el pollo. Le ponemos una pizca de pimienta. Un poquitín de sal. Media cucharadita de jengibre. Y dos de soja. Dos cucharadas. Y ahora le incorporamos la cebolla y zanahoria picada. Lo movemos. Y ahora después ya, una vez que ya está listo bien movido, cogimos la oblea y la vamos rellenando. Bueno, tenemos la oblea. Y ahora echamos con una cucharadita pequeña. Ponemos el pollo. Lo cogemos por aquí. Lo apretamos. Lo sellamos. Y ahora cogemos, doblamos. Apretamos. Y doblamos otra vez. Y ya tenemos aquí. Y como vamos. Gracias por ver el video. Ya tenemos todas las guías preparadas, ahora voy a preparar la maicena, voy a echar una cucharadita de maicena, la voy a disolver en el agua para tenerla preparada para después. Yo creo que es suficiente, si vemos que necesitamos más agua, la añadimos un poco más después. Voy a dejar aquí y echar aceite para sellarla. Vamos a ir poniéndola. La dejamos que se vaya sellando. Bueno, ya está doradita y ahora le añadimos el agua de la maicena. Y lo dejamos 5 minutos y lo tapamos. Ya ha pasado el tiempo y la hemos dejado gastar el agua de la maicena y ya está ahí. Y ahora la vamos a sacar para emplatarla y comerla.